Nos encontramos en Madrid en la presentación del reporte de Economía y Desarrollo de CAF 2023 sobre cambio climático y biodiversidad y las acciones que debe tomar América Latina como una región que puede ayudar al mundo a enfrentar el desafío global del cambio climático. Para enfrentar este triple desafío de recuperar un crecimiento sostenido, de que ese crecimiento sea inclusivo y de enfrentar esto de una manera sostenible, América Latina debe emprender una serie de inversiones y estas inversiones deben contar no solamente con el apoyo de bancos multilaterales como CAF, sino que es imprescindible tener socios como la Unión Europea que puedan apoyar inversiones para la adaptación. Por otro lado, América Latina es una región sumamente expuesta a los fenómenos de origen climático que pueden generar desastres en la región, particularmente en el Caribe y Centroamérica. En ese sentido, las inversiones en adaptación son imprescindibles. Esta serie de temas yo creo que es importante plantearlos con motivo de esta reunión que está teniendo lugar en Europa durante esta semana.